El exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, se manifestó a favor de la evaluación universal de maestros y pidió a la Secretaría de Educación que se faje los pantalones frente al CENTE. Yo creo que es un error del sindicato oponerse a la evaluación. Y yo creo que el secretario de Educación, que es un hombre de probo, que fue un excelente secretario de salud, ahí sí debe desfacarse y la evaluación se debe llevar a cómodo lugar. Además, Padilla López llamó a concretar pronto las escuelas de tiempo completo en el país. Una instalación, una escuela primaria, horario corrido, para que en el horario corrido, además de la carga escolar, les pudieran introducir educación artística que no hay en nuestro sistema, para que establecieran también deporte y cultura física. ¡Gracias!